¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con el pueblo árabe, especialmente con los palestinos? Vamos a estar analizando todas las profecías. Bueno, y ahora sí, pues, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton Medellín. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia, es un hotel cinco estrellas para sus reuniones, para sus eventos, para sus convenciones, el Hotel Dan Carton Medellín. Además que todos los meses tenemos la mejor comida especializada de la región y de los países del mundo. En esta oportunidad, toda la comida sanandresana, la comida de mar, la pueden degustar en el Hotel Dan Carton Medellín. Y hablamos de colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay unas recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno, para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, las verdaderas empanadas argentinas. Y viernes y sábado, hoy show de tango en parrilla cambalache. Reservas, escríbanos a este WhatsApp, 301-396-5203, cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y el debate lo originamos en estos momentos con el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. No se le arrugan ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. Hoy ganó Nacional de visitante tres goles por uno al del Chico. Y como ganar es jugar bien, pues creo que hoy Nacional jugó bien y ganó porque ganó 3-1. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate, o estoy equivocado. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, ganó Nacional. Ah, hoy no se da el turno. El partido que tenía que ganar. Hoy no se da el turno. Pero irresponsablemente, el entrenador de Nacional le pone a los muchachitos la responsabilidad de enfrentar situaciones como la de hoy y como la del pasado jueves ante el Deportivo Pereira. Definitivamente estamos con un técnico irresponsable, un técnico que no entiende, que no entiende o no quiere entender que el más grande de Colombia no depende ni de Tatay Torres, ni de Mena, ni de yo no sé quién, ni de yo no sé cuántas. Que el más grande de Colombia depende de sus jugadores grandes, sus mayores, los que han jugado a Eurocopas, los que han sido campeones del fútbol colombiano, no de los chiquiticos que él ahora quiere poner para complacer a la patrona que tiene en Atlético Nacional. Ganó y tenía que ganar ese partido y eso está bien. Y eso está bien. ¿Cómo tenía que ganarle al Pereira? Y eso está mal. Y eso está mal. Y anda en la tónica de dejarle en las manos de los muchachos la responsabilidad. Y eso sí que está muy mal. Muy mal. El señor técnico tiene unos jugadores extranjeros contratados a alto costo en la banca. Sienta Nelson de Osa. Va sacando sin mayores miramientos a Cristian Zapata. Y va haciendo un montón de cositas que no son convenientes para Atlético Nacional. Mi pregunta es, ¿a qué llegó el señor técnico a Nacional? A sacarlo adelante, a mantenerle la impronta del más grande, porque es el más grande. No son seis titulitos en ciento y pico de años. Son muchas copas y muchas victorias en menos de 100 años. Para que este venga ahora a tirárselas, dándole a los muchachitos la responsabilidad de defender esas copas y esos logros que se han conseguido con el devenir. Entonces, o vino a Nacional a mantener la tradición, o vino a Nacional a mostrar una vitrina de peladitos a ver a quién venden lo más rápidamente posible. Señores directivos del Nacional, si es que existen. Un jugador bueno, cuajadito, vale más que un imberbe que se vende por 20 centavos. Y parece que la consigna es vender al menudeo, al menudeo y al por mayor y no vender calidad. Parece que esa es la consigna acolitada por un técniquito que está demostrando que es un técniquito, carretillero, hablador de cuentos. Y que no está haciendo realmente o poniendo ninguna diferencia en este Atlético Nacional. Y el colmo de los colmes que todavía no acabo. ¿Ah, no? El colmo de los colmes que a esta hora no saben dónde van a jugar el segundo partido con el Deportivo Pereira. O es que ya entregaron la clasificación a la Copa. Ya la entregaron. ¿Van perdiendo 2-0? Sí, pero ya la entregaron. Pero falta un partido, faltan 90 minutos. Sí, claro. Y si ellos no van a la alcaldía de Medellín a que les presten el estadio en una fecha que no coincida con los conciertos, no se los van a prestar. La alcaldía no va nacional. Pero salen a decir olímpicamente que decida eso la Di Mayor. No han hecho ninguna gestión para ese partido. Y ese partido es dentro de menos de 15 días. Y no han hecho ninguna gestión. Si van a la alcaldía, de pronto consigan algo. Y si no consiguen, está Río Negro. Y si no consiguen, está Envigado. Y si no consiguen, está Itagüí. No que la Di Mayor decida. Y a la Di Mayor sí le importa la hinchada de Nacional. En otra actitud de arrogancia y diciéndole a los hinchas que no les importa. Porque es la única empresa del mundo que fabrica productos para que no sean consumidos. Bueno, señor, hay que decir, hay que hacer la gestión ante la alcaldía de Envigado, de Río Negro, en su orden. A ver, ¿dónde van a jugar? Porque aquí la cancha está ocupada, es que viene un concierto. Entonces no presidencia. Pueden jugar el lunes 30, lo pueden jugar perfectamente. Lo pueden jugar, pero no han hecho la gestión. No, que la Di Mayor decida. Hay que ver si se han desmontado el escenario, ¿no? Bueno, a ver, en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Además, Luciano, ya nacional, o con el triunfo de hoy nacional. No, no ha clasificado. No ha clasificado. Tiene 30 puntos. Necesita 6 puntos para clasificar. Si cree que con 30 puntos está listo y vuelve a jugar como está jugando, no clasifica. Necesita 6 puntos más para asegurarse la clasificación. Bueno, ya escuchó técnico, ahora hay que hacer 6 puntos más. Don Gustavo Osorio, usted está clasificado hace rato, hoy ganó el Medellín 1-0, llegó a 35. Creo que Medellín en estos momentos está haciendo una buena campaña. Bienvenido, Gustavo. Hola, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. No, primero tengo que decir que... ¿Qué qué? Es que el 30, el 30 no hay desmonte. Apenas están montando la parafernalia para Rebelde 3, 4, 5 y 6 de noviembre. El 6 es día festivo. Hasta ese día van a ver a Rebelde en la ciudad de Medellín. Esa es la situación. Entonces, antes el 30 están montando toda esa parafernalia. Como aclaración. Sí, porque el 29 está el estadio ocupado por las mesas de elecciones. No, 22. ¿Qué es este domingo entrante? 22. 29. Ah, 29. Sí, señor. 29. Bueno, señor alcalde, le guste yo que no lo presta. ¿Listo, señor alcalde? Le guste yo que no lo presta. Que es imposible. En vez de montar un escenario, el 31, ¿qué tiene que ser el 30? Bueno, señor alcalde. Ya listo. Entonces, está el de Río Negro. Está el de Itagüí. Está el de Envigado. Pero haga algo para que los hinchas tengan el equipo. Dame un minutico. A ver, hombre. Le damos la palabra a usted. La tiene. Este tipo, sí, hombre. Pereza, hombre. No deja ni hablar. Se mete con otras vainas. No, vamos a hablar de fútbol, hermano. Ya lo demás que lo decían los directivos. Bueno, y yo sinceramente no sé cómo quedó Nacional hoy. No sé cómo quedó Nacional hoy. ¿3-1? De acuerdo a lo que yo escuché en la transmisión hoy, Nacional perdió. Porque le dio madera hasta más no poder a todos los jugadores habidos y por haber. Y al técnico le dio hasta, mejor dicho, les dio hasta con el balde, los descalificó a todos. Yo pensé que Nacional había perdido el partido. Sinceramente pensé que Nacional había perdido el partido. Lo que vos pensé no me importa, hombre. De principio a fin. De principio a fin, los pobres muchachos recibieron andanadas todo el partido. Entonces yo dije... Pero si usted no habla del partido. En lugar de... No se ocupe de González. Bueno, sí, claro. Y Medellín... Claro. Y lo que él iba de mí no me importa. Y hoy Medellín... Fírmelo en el acta. Lo que él iba a ser yo de González no le importa a González. Y hoy Medellín... Déjalo en el acta. Y hoy Medellín... Hoy Medellín... ¿Qué quería hoy? ¿Qué pretendía el técnico? Asegurarse para ser cabeza de grupo porque el cabeza de grupo tiene una ventaja. Una ventaja para definir... Para definir... En caso de empates. Para definir puntos, claro. En caso de empate en puntos, ese equipo pasa a la siguiente ronda si estamos para eso. El punto invisible que sea. Claro. Bueno, Águilas tenía 20 puntos invisibles el semestre pasado. ¿Y qué quedó? ¿Por qué no hizo...? ¿Dónde figuró? Porque habló con un chorro más al final. A ver, dele. No compare usted a Medellín con Águilas, señor. Hay mucha diferencia. En títulos, en hinchada, en todo, hay mucha diferencia entre Medellín y Águilas. Usted no... Águilas es más jovencito que Medellín. No, no hable de bobadas, que a usted hasta un equipo porada de sonidos los eliminó. Águilas es más jovencito que Medellín. Esa es la diferencia. Entonces, mire, mire, mire que la realidad es que Medellín a esta hora tiene 35 puntos que no los tienen ustedes, que no los tienen ustedes. Yo no sé si clasificarían o no, pero Medellín tiene 35 puntos y está buscando ser cabeza de grupo. Y 35 puntos es muy buen puntaje. Y faltan seis por disputar, Medellín podría llegar a 41 puntos. 41 puntos. No sé ustedes cuántos podrían hacer, pero Medellín puede llegar a 41 puntos. Así que Medellín está haciendo una muy buena campaña. Y hoy hizo gran primer tiempo. Me parece que se equivoca el técnico en el segundo tiempo cuando saca a Ricaurte. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 1-0, el 1-0, y Medellín ya tiene como 12, no sé cuántas fechas de invicto en el estadio Atanasio Girardot, y Triunfos también tiene, y Vallas Invictas también tiene porque arregló el problema defensivo que tenía en el semestre pasado. Entonces yo creo que Medellín puede aspirar a grandes cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Pues que a punta de táctica, hay veces que a punta de táctica hay que sacar el 0, y Medellín lo sacó. Y cuando vos, a punta de táctica... A punta de táctica. A punta de táctica, sacás el 0. A punta de táctica. Y aparte de eso, tu arquero, tu arquero es determinante cuando el rival te ataca, porque cuando los defensores por ahí son pasados y el arquero responde, entonces, hermano, vos podés tener aspiraciones. Así que Nacional, porque vos no me vas a hablar ahora bobadas, porque destrozaste a todos esos muchachos, entonces yo creo que Nacional perdió el partido, así de sencillo. Todavía creo que Nacional perdió el partido. Entonces no tenés derecho a hablar porque destrozaste a esa gente. Así que, hablando de Independiente Medellín, me parece que Medellín jugó bien, jugó bien. Y en el segundo tiempo... Este me quita mis derechos. Y en el segundo tiempo... Señor director, usted está pintado aquí, pero usted quita a él. Y en el segundo tiempo, cuando Medellín por allí le cedió la pelota al Pereira, por responsabilidad del técnico que sacó a Ricaurte, que era para manicar y hacer fútbol control, en el segundo tiempo, pues se vino un poco el Deportivo Pereira, pero respondió un arquerazo que tenemos que se llama José Luis Chunga. Esa es la realidad, porque el partido que yo sepa quedó 1-0. Así el Pereira ya tenía 3-4 oportunidades, el partido quedó 1-0. Entonces, Medellín sacó el resultado, sacó el cero, subó 3 puntos, 35 puntos. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Bueno, saludos al cirujano del comentario. La incapacidad de los rivales se llamó a punta de táctica. Cuando el rival es incapaz, sacamos el partido a punta de táctica. Amarilla para González y se puede ir si quiere. A ver, vamos a la mesa, cirujano del comentario. No lo decía, sí, lo decía. No respeta la palabra a todo el mundo. Entonces, denle de la... Duro, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros oyentes, televidentes y Bernal. Bueno, la tristeza de la llegada de la Unión Magdalena a la Venoca. Yo la veo otra vez en un equipo tan tradicional y tan querido en Colombia, el Unión Magdalena. Bueno, lo de Nacional, el por qué emplea tantos pelados. Es que hay una noticia un poquito delicada en Nacional, lo de Pavón, lo de Orlan Pavón. El Departamento Médico acaba de determinar que tiene una lesión del bíceps femoral de la pierna izquierda. Todavía están exámenes la próxima semana para determinar la cantidad de tiempo de incapacidades. El mejor jugador que tiene en Movimiento Atlético Nacional se lesiona en un momento cruel, crítico, en esta recta final. Ya sabemos lo de Angulo, que también tiene un problema de bíceps femoral, de Jadera Esprilla, Ander Salazar. Bueno, y Tomás Ángel, y preguntan, ¿y por qué Tomás Ángel y Cristian Zapata? La decisión técnica, ni siquiera como suplentes en Atlético Nacional, esos dos jugadores hoy tenían capacidad. Y Carlos Castro y estos dos jugadores están en la Selección Colombia Sub-23. O sea que también hay falta de material. ¿Cuál Carlos Castro? Cristian Castro. Ah, Cristian. Cristian Castro. Y Brian Palazzo están con la Selección Colombia Sub-23, el paramercano. Bueno, lo otro hoy, Rafa, partido interesante. Nelson Deosa le cambió la cara nacional en etapa complementaria. Abrió las ideas, marcó un golazo espectacular, colocó otro de taquito. Lo de Yeye Duque, oiga, Yeye Duque no marca goles, pero está colocando pases, goles, haciendo jugadas interesantísimas, llegando al área. Me está diciendo el directivo atlético nacional acá, porque en Bogotá están dando como un hecho... ¿Qué le dice Romero? ¿Qué le dice Romero? Dicen en Bogotá que es un hecho que el partido de vuelta contra el Deportivo Pereira en Bogotá dice no, no, no. Todavía no hemos definido. Puede ser en efecto en Río Negro, puede ser en Vigado, puede ser Itagüí. Es un tema que hasta el martes vamos a definir dónde va a ser el partido de vuelta contra el Deportivo Pereira. ¿Dónde le conviene más a Nacional jugar el partido? Yo creo que en Vigado, Rafa, ¿no? Yo creo que en Vigado. En Vigado, pero... Por la parte económica en Bogotá. Pero acá en Vigado le caen cuántas labores, como 12 mil. Le caben 12 mil personas. Bueno, y en Bogotá le cabe todo el estadio. Le cabe en... Y a ellos les importa que el hinchado lo acompañe. A ellos sí por el... A ellos le digan a sus directivos, a bigotes suyos, que si les importa que la hinchada vaya a acompañarnos. Hoy fueron todos a Tunja. Y a Romero ahí, veloz. No, a Tunja fueron como unos 10 mil, ¿no es cierto, Rafa? Ahí le parece poquito. Bien, 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 bien. Bueno, y del Medellín, Rafa, hoy se enfrentó a un Pereira que metió solamente tres titulares a comparación del último partido. Pero con actitud. Me dicen que ese asistente técnico de Alejandro Restrepo es muy interesante. Ese... Emilio Tabarni, Tabarni, ¿se llama? Es un italiano. Que es tipo filósofo interesante en la parte futbolística, física. Y está ayudando a Restrepo una barbaridad. Y el equipo, con la cantidad de alternantes que tuvo, le hizo un gran partido al Medellín, sobre todo en la etapa complementaria. Donde exigió la zona defensiva. Y porque si no es chunga, cuatro voladas espectaculares para salvar al Medellín. Pero de todas maneras, se hizo un buen primer tiempo en Medellín, pero se quedó en la etapa complementaria, Rafa. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches. Su versión de los hechos. Saludos para ayer, su herida. Por favor, diga la versión de los hechos hoy. Porque usted estuvo en los dos partidos, comentó los dos partidos. El de Nacional lo comentó frente al equipo de Boyacá, chico. Y estuvo en el Atanasio. Así que cuéntenos su versión. Muy buenas noches, Rafa. Saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, ha ganado Nacional el partido. Y ganar, pues hombre, es lo más importante. Que se sume. Ganó. Lo importante es que comience a... Señor Rosario, le pido, por favor, que haga silencio. Bueno, sí, entonces. El tema con Nacional es que ha ganado con su compromiso. Y con ese triunfo, pues ya queda a un paso de conseguir su clasificación. Sí. Porque todavía esos 30 puntos quedan ahí. Solo se sabe si a última hora se va a definir o no van a definir algo con esa puntuación. Ustedes me van a asegurar. Faltan todavía uno o dos puntos más para que el equipo asegure su paso a la siguiente ronda. Sí, que el equipo está jugando con jóvenes. Que llegó un técnico que tiene una propuesta muy diferente a lo que habitualmente venía trabajando con Alvarado. ¿Pero a usted le gusta esa propuesta o no? A mí me gusta mucho esa propuesta, Rafa, porque es un equipo muy ofensivo. Es un equipo que hace la circulación de la pelota. Lo que pasa es que acá, cuando en estos primeros compromisos, si usted arriesga demasiado en ese juego de posesión, usted tiene problemas defensivos ahí donde vienen los resultados que le favorecen. Y le ha ocurrido a los técnicos que han impuesto este sistema acá en Colombia. Entonces, ¿qué le toca al técnico? Parar un equipo a partir de lo defensivo. En Tunja le tocó jugar con dos volantes de marca para ser un equipo que no se viera sorprendido. Y buscar, obviamente, establecer la sorpresa con jugadores como Óscar Perea, que está enchufado con el gol. Con este muchacho Perea, que la verdad, pues, muy poco mostró. Y con un duque que conoce al dedillo el sistema. Por eso fue, hoy tuvo tanta opción, es un hombre que hace muy buen desmarque, porque exige, el juego de posición exige que el delantero haga demasiado, demasiada... Habla para los ignorantes, no para los que saben tanto como Osorio, que tiene 40 mil cursos en la AFA, en Harvard. Habla para nosotros, los legos en fútbol, que nunca hemos visto, juego de posición. Yo no sé cuántas, tanto, terminacho, ¿y qué? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Continúo, pero quiere sabotear al compañero. Bueno, continúo, continúo. Entonces, Duque es un jugador muy importante, que conoce al dedillo el sistema, y por eso hoy tuvo su importancia, y fue el jugador más importante de Nacional, que no tuvo la profesión de anotar, pero sí fue importante a la hora de inquietar a la gente de Boyacá, Chico. Entre un volante más de ataque, como es de Osa, mire que Osa ya no va a ser los típicos arrancones que se veían, sino que es más asociativo, y en una acción de pelota individual, campo para él, logró conseguir un golazo para cerrar ese partido que se estaba poniendo por ahí en algún momento apretado por parte de la gente de Boyacá, Chico. Fue un buen triunfo de Nacional, me parece a mí, concepto personal, donde queda ahí para seguir peleando la permanencia dentro de los ocho, y buscar el protagonismo del torneo, porque eso se puede conseguir. Tiene nómina Nacional, está madurando a sus juveniles, y tiene también gente de experiencia para afrontar ese torneo. Medellín ha ganado un buen partido también, frente al Deportivo Pereira, que inquieta bastante, que es un equipo que hace un fútbol muy similar al que intenta hacer Nacional, como es el de Alejandro Restrepo. Presiona mucho, y Medellín consigue ese gol, y lo defendió, lo manejó, tuvo opciones de anotar, pero no lo va a concretar. Y encontró en las acciones, donde Pereira, que no tuvo esa claridad para definir, en Chunga, el salvador en dos o tres oportunidades, donde se acercó el equipo matecaña. Partió bien reñido, muy reñido, pero de todas maneras Medellín supo sortear, y sabe jugar muy bien el fútbol sorpresa, porque tiene jugadores rápidos para pasar de volantes a atacantes, y en eso sorprenden a sus rivales. Muy bien por el técnico Arias. Bueno, estamos analizando hoy la jornada de fútbol profesional. Nacional ganó 3 por 1 de visitante en la ciudad de Tunja, y Medellín 1-0 en Pereira, aquí en Anatanasio Girardot. ¿Cuál es la perspectiva de los juegos a esta hora? De don Elkin la voz. Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes, abrazo, rompecostillas. Pues el balance es muy positivo en esta jornada, porque de 12 puntos de los cuatro equipos antioqueños, se obtuvieron 10. Faltó ahí el equipo Águilas ganar, pero igual empató, y es un muy buen puntaje. Hacía rato no veía que los equipos antioqueños tuvieran esta muy buena puntuación, todos casi que por igual. De Atlético Nacional yo diría que ganó sin mucho complique, porque Nacional se estaba complicando en partidos anteriores. Uno se complica la vida a perder con Unión Magdalena, se complicó la vida en Pereira, perdió dos goles por cero ante el equipo deportivo Pereira, y hoy volvieron las aguas, entre comillas, a la normalidad, porque se le gana a un equipo muy débil, como es Chicó. Y no es novedad, ganó Nacional como debió haber ganado. Pero yo diría que un jugador que marcó diferencia, es cierto, en el segundo tiempo, para que Nacional no se complicara el juego, como en partidos anteriores, y fue Nelson de Osa, que debe ser titular en este equipo. Un pase-gol espectacular, un taquito para Tatay, y la tercera anotación que cerró el compromiso. Pero a mí me llegan o me quedan algunas dudas del nuevo técnico de Nacional. ¿O es que los directivos o la dueña del equipo le selecciona la nómina de jugadores? Porque si ustedes ven, sí, Dorlán Paón lesionado y compañía. Pero en relación con el técnico Amaral y Autori, este sí que está poniendo pelados. Cada día Nacional surta y surta, y salen jóvenes y jóvenes. Y para vender no se necesita solamente mostrar, sino tener una buena consolidación con experimentados. Entonces, yo no sé si es orden de este técnico que llegue a Nacional y ponga a los pelados independiente el resultado, o es que no conoce la nómina de Nacional, porque es muy curioso, a propósito de jóvenes, uno que estaba haciendo la diferencia que marcó el primer gol Perea, lo saca el técnico para el segundo tiempo. ¿Será que no conoce la nómina el técnico de Nacional? En estos días comparó a Dorlán Paón con Asprilla y los juveniles del equipo Verdolaga. Que Dorlán no hacía falta, que porque había buen equipo. Y ese día se perdió ante el Deportivo Pereira. ¿O hay otra opción C? Todas las dos anteriores. Creo que es la opción C de este Atlético Nacional. Pero igual se ganó y es importante. Del Deportivo Independiente Medellín. Hombre, yo, mi árbol familiar, yo por ahí tuve un abuelo de nombre Gilio. Como Velosa habla de un Gilio italiano. Gilio Velosa se llama Giuliano Tiberti. No se llama Gilio. Gilio es por allá del suroeste antioqueño y fue un tatarabuelo mío. El asistente técnico del Deportivo Pereira. Sabe que Medellín jugó bien el primer tiempo. No tanto el segundo. Me parece que el segundo fue más para el Deportivo Pereira. Pero sabe que tuvo que ver mucho el técnico de Medellín para el bajón futbolístico. Porque salió un hombre que le da hilos al equipo, que le da el ritmo, que le da las ideas que se llaman recaute. Que debe jugar más tiempo. Porque el hombre viene de una lesión y se necesitan minutos para volver a coger ese ritmo óptimo para ser titular en definitiva con Independiente Medellín. Ya Medellín que está clasificado, señores, los dos partidos siguientes, ponga Jairo Moreno, que entró y marcó alguna diferencia. Y el hombre consolidándose con su rendimiento habitual es uno de los titulares importantes del equipo. ¿Cómo me gusta que marcó gol Brian León? Porque es cierto. Oiga, llevaba un año sin marcar gol. Un año. No había marcado con Medellín. Anteriormente estuvo en el Junior de Barranquilla. Tampoco lo hizo. El hombre le pone ganas al asunto. Le ha faltado puntería. Hoy se le dio bien Medellín el primer tiempo. Mejor Pereira en el segundo tiempo. Pero al final, por chunga, figura del Medellín en la segunda parte, gana el equipo rojo de Antioquia. Sí, este Brian León además hizo otro gol y se lo anularon. Hoy estaba enchufado Brian León. Bueno, saquemos conclusiones de Nacional rápidamente, Luciano. Primero, para los televidentes, para que no se dejen engrupir de tanto mago verbal del fútbol. Fútbol sorpresa es el contragolpe. Fútbol de posesión es recuperar la pelota rápido. Y a punta de táctica es defenderse. Para que no se dejen confundir con terminachos, porque parecen culebreros. El que más terminacho emplee es el que más sabe de fútbol. Nacional ganó, ganó bien, ganó bien, pero no va por el camino correcto. Jugando futbolísticamente, el técnico no lo lleva por el camino correcto, dándole tanta responsabilidad a los chicos del cuadro verde. Señor Gustavo, su conclusión. ¿De qué? Del Nacional. Ah, de Nacional. Sí, no se haga el gil, hermano. Yo sigo pensando, estoy confundido, yo sigo pensando que es que Nacional perdió el partido porque lo volvieron ropa de trabajo hoy. ¿Cuál es su conclusión? La transmisión. No, a mí me parece que si Nacional ganó 3-1 fue porque fue superior al equipo del Chico. Y en lo que yo vi, en lo que yo vi, Nacional manejó bien los ritmos del partido, no le permitió al equipo del Chico llegadas, el arquero Mier apenas por allá intervino unas dos veces en el juego y Nacional cuando quiso apuró y les ganó el partido fácil. Don Augusto Velosa. Jugó muy bien en segundo tiempo sobre todo, luego de un primer tiempo muy parejo y vuelvo y digo, hay jugadores veteranos que no pueden ser empleados hoy por lesiones, por decisiones técnicas como el caso de Cristian Zapata, por lesiones Pavón, Angulo, André Román, etcétera, etcétera. Por lo que tienen que echar mano de los pelados. El Ramírez es un pelado. Juan Diego Arroyano. Van apareciendo jugadores que le van dando una mano a Nacional. Miren que se está ganando. Sobre los triunfos se van evaluando este tipo de jugadores y ya al final van a ser jugadores importantes porque van a dar una mano cuando el técnico lo necesite. No hay derecho que uno intente taparle las embarradas a los directivos y al técnico de Nacional. El Ramírez, jugador de selección venezolana de fútbol, ha marcado goles en Nacional, es el goleador del equipo y lo trae el técnico después de la selección de Venezuela y no lo pone a jugar. Cantera, ¿qué lo trajeron, hombre? Pues devuélvanlo. Extranjeros que llegan a Atlético Nacional y no marcan diferencia y sigan contando la historia. Es que Nacional en este proyecto, sigo insistiendo, no es un proyecto deportivo, es un proyecto económico personal que gira en torno a un bolsillo, no a un beneficio de un equipo, de una institución y de una gran afición como es la de Atlético Nacional. Bueno, muy bien. Al final, hoy en el Atanasio Girador, porque transmitimos los dos partidos, pero aquí en el Atanasio, con Deportivo Independiente Medellín, al final del juego, los hinchas de corazón de Independiente Medellín, ahora vamos así, con Don Elkin, la voz. Voy a saludar al hincha de corazón. Hagan así, el hincha del Deportivo Independiente Medellín, ya clasificado a la siguiente parte del fútbol colombiano. Se le ganó al Deportivo Pereiro 1-0. ¿Qué piensa el medallo? ¿Jugó bien medallo? ¿Cierto? Sí. ¿Y usted qué dice? A mí me parece que este partido fue muy disputado y el árbitro fue pésimo. ¿Fue pésimo? Sí, señor. ¿Señorito? Sí. Ah, bueno. ¿Y usted qué dice, señorote? Un partido muy disputado, ¿no? Y el arbitraje dejaba mucho que decir. ¿Usted qué dice? Sí, un partido difícil, pero hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos la posibilidad de seguir adelante. ¿Qué dice, amigo? Medellín por el gol, pero Anderson Plata no va más con Medellín. Malo, malo. Dele, orizo gol. Por fin. Por fin. Después de 20 partidos. ¿Usted qué dice? ¿De qué? ¿El partido? Feliz porque ganó el Medellín. ¿Feliz con quién vino? Con mis abuelos. ¿Con sus abuelos? ¿El abuelito? El abuelo, el abuelito. ¿Abuelito y el partido? Genial para mí, porque ya no me gusta perder que Medellín pierda. Oiga, abuelito, la ración. Ah, la ración, abuelito. Mañana se la manda. Uno, abuelito. ¿Usted qué piensa, amigo? No, no, jugó el Medellín, pues, hombre, bien. El Pereira se nos paró muy a defensiva. Eso sí, una recomendación para el equipo. Que la parte directiva debe fijarse antes de salir los del equipo. Miren, la valieron igual del uniforme. Tiene razón. Tiene razón. Y otra cosa reglamentaria. Los dos alqueros de blanco. Eso está prohibido. Tiene usted buen análisis. A ver, yo sigo por aquí saludando a la gente. ¿Usted qué piensa del partido? Ah, yo creo que jugamos lo mejor que pudimos. Sí, ¿y usted qué dice? Que jugamos como nunca y perdemos como siempre. Pero, ¿sabes? Ganamos. ¿Cómo así? ¿Usted encha al medallón? Obvio. Ah, bueno, se ganó. Pero casi siempre se pierde. No, hombre. Bueno, ¿y el partido qué? Venga, que va a esta pareja. Le bajaron solo. ¿El juego qué? Se me voló la muchacha. Así que fue muy grosero. Porque Medellín ganó. En B fue 1-0. Oiga, usted enamoró a la muchacha, punta de troja. Se me voló, se me voló. Oiga, no, qué cosa tan brava con estas niñas. Bueno, ¿y el partido? Excelentemente bien. ¿Usted qué dice? No, Medellín, lo mejor. Muy mal con el resultado porque jugó a un menos. Era para un 3-0. 3-0. A ver, yo lo saludo por aquí, jovencito. El partido. Bien. ¿Le gustó? Sí, claro. ¿Con quién vino? Con mi papá. ¿Y el padre qué dice? No, excelente. Medellín está jugando muy bien. Sí. Sí, señor. Bueno, señor, vaya con Dios. Ágale, gracias. ¿De qué se va a disfrazar? De nada. De nada, usted ya está muy grande, ¿cierto? Bueno, voy a seguir saludando el hincha de corazón. Venga, joven, yo lo saludo por aquí. ¿Y el juego qué? ¿Qué vio hoy? Hombre, Medellín me parece que es un equipo disciplinado. Hoy me parece que sacó a reducir la táctica. Pese a que el Pereira nos atacó, lo esperamos y lo atacamos bien. Qué buen análisis. Faltó como mayor definición en plata. Plata está muy errático. ¿Va a pasar platica? Le falta, le falta. Venga, joven, yo lo saludo. Por aquí, venga, Armadillo. ¿Qué hace tiempo? ¿Qué haces usted, hombre? Muy bien. Más deshinchante. El dolor es el mismo. Orino y no me duele. Ya va. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. En Medellín, muy bien, mejorando mucho. Siempre se estaba confiando que porque está clasificado. Pero ya, ya les cuento. En Estados Unidos juega un colombiano Ferreira. Y esta noche Medellín acabó con el Pereira. Oh, no, oh, no. Uy, qué bien. Venga, joven, yo lo saludo. Venga para acá. Venga, el gordito, el gordito. Venga, venga. Señoras y señores, voy a terminar con estos hinchas de corazón. ¿Y el partido? El Quinox. El equipazo, hermano. Medellín en estos momentos, estaba pasando por su buen momento, papá. Esperemos que siga así para que la gente siga disfrutando de este gran fútbol, hermano. Y Medellín cómo viene, viene. El hijo mío, hincha poderoso. ¿Cómo se llama? Emilia Nara, se fue Pedro Rendón. ¿Con quién vino? Con mi mamá y con mi papá. Lo felicito. Se parece a la mamá. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué dice la mamá? Muy bien. ¿Le gustó? Sí, muchísimo. ¿Y usted qué dice? No, dicen que a Pedro Arian no ha ganado nada. Pero con Medellín se lo va a ganar todo. Y vamos para campeones. ¡Que viva el rojo! Señoras y señores, voy a terminar con estos hinchas de corazón del medallo. Hagan así, ustedes son hinchas de corazón. Un aplauso para ustedes, muchachos. ¡Rafa, gol, 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 gol! Bueno, muy bien los hinchas de corazón. Ganó el partido independiente Medellín siempre es bueno ganar. Y eso, pues tiene alegre a la gente. La gente le encanta ir a ver a fútbol, pero a ver a su equipo ganar. Cuando pierde, sale enforzado. Vamos a la pausa. Ya regresamos con ustedes. Permiso. ¡Más gracias! Estás viendo El Superdebate. Estás viendo El Superdebate. Retornamos al Superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Y vamos sacando las conclusiones del deportivo independiente Medellín que hoy ganó su partido 1-0 y eso, ganar 1-0, ganar 5-0 a 3 puntos. Bueno, sacó los 3 puntos, llegó a 35, se afianza Medellín para ir en pro de ese punto invisible. ¿Su conclusión, Luciano? Sin mucho problema, porque Pereira hoy no le hacía gol a nadie. Pereira se está alistando por el partido con Nacional, que lo van a jugar donde le dé la gana a la Di Mayor, porque a los directivos no les importa que los hinchas vean ese partido. Pereira no le hacía daño absolutamente a nadie, pero Medellín le regaló la pelota y se dedicó a defenderse a punta de táctica, como dicen los Sócrates del balompié. Don Gustavo Osorio, conclusión. Mire, cuando uno tiene tan buena diferencia de gol y tiene puntos holgados, entonces después de hacer un gol, uno lo puede manejar, mientras no reciba gol en contra, porque yo prefiero ganar 1-0, sacando el 0 en mi portería, que no hacer dos goles y muchas veces no alcanza ni para ganar. Mire, Medellín ya clasificado, para mí más importante que el punto invisible que está buscando, o ser segundo de uno de los grupos, primero del grupo, de uno de los grupos, es la rotación. Mire, hoy se resintió físicamente Pons, no sé cuánto tiempo la incapacidad va a tener Pons, ¿por qué? Porque está saturado, hay que comenzar a rotar en Medellín. Creo que con el triunfo de Medellín hoy va mostrando que va a conseguir una cantidad de puntos considerable y que le van a dar ese protagonismo que está buscando el equipo dirigido por Alfredo Arias. Y creo que ahí, buscando ser cabeza de grupo, va a marcar un punto muy alto para lo que van a ser la final del fútbol colombiano. Muy buen primer tiempo de Independiente, Medellín mejor el segundo del Deportivo Pereira, pero Medellín tuvo un muy buen arquero para hacer la diferencia de un gol hasta el final. Es cierto, Medellín en esta altura, el campeonato como está ya clasificado, faltan dos fechas y puede rotar. Dele más oportunidad, reitero, a Ricaurte, Jairo Moreno. Ojalá se recupere rápido el señor Pons. Lo que lamento es que un partido de fútbol profesional en Colombia, un equipo de fútbol salga con un uniforme parecido al local, no se den cuenta ni el árbitro y en el segundo tiempo tengan que cambiar el uniforme como tal. Y para acabar de ajustar hasta enredos en la nómina de numeración y todo, esto no lo hace un equipo serio, señores del Pereira. Y ustedes ya son campeones de Colombia. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones ya del juego que ganó Deportivo Independiente Medellín. Y vamos a ver, creo que tengo preguntas de los personajes que le preguntan a la mesa y la mesa responde. Buenas noches, ¿quién nos habla y cuál es la pregunta? Hola a Rafa Gol y todo el gran equipo deportivo. Yo soy Paula Prendedá Gómez, periodista de NTVC Noticias de Señal Colombia. La pregunta para ustedes es si creen que después de que se acaba la libertad de las femeninas y obviamente pensando que Nacional va a jugar los seis partidos, creen que si el proceso se debe continuar como se ha trabajado de la mano de formas íntimas. Un abrazo para todos. Rafa Gol. Bueno, el proceso del fútbol femenino Nacional se debe continuar. ¿Usted qué piensa, Luciano? Pues si se mantiene el respaldo de formas íntimas, a lo mejor se continúe. Porque si depende de quien le maneja a Nacional, posiblemente hasta aquí llegue. Hay que reconocer que Nacional hoy fue tercero en la Copa Libertadores. Ayer, ¿no? Sí, ayer. Fue tercero en Copa Libertadores de América. ¿Usted qué opina o qué respuesta tiene? Claro, se tiene que seguir ese buen proceso porque se está demostrando que con los refuerzos que llegaron se llegó a la instancia de disputar el tercer puesto y se le ganó a Internacional de Porto Alegre. Y estos directivos actuales le reforzaron el equipo. Siete jugadoras nuevas de gran condición. Entre ellas yo, Yoreli Guilmán, la mejor jugadora. Yoreli Rincón. Y Rincón. Llegó a la Internacional siete jugadores nuevos de gran condición. Ojalá refuerzan así al masculino. Ojalá lo refuerzan así como refuerzan a las chicas. Y repito, hay que agradecerle mucho a formas íntimas por su vinculación a este equipo de Atlético Nacional. Juan Diego. Yo considero, Rafa, que deben continuar con el proceso. Porque es un proceso que ha venido de menos para más. Y que lo han fortalecido y cada año se están consiguiendo los resultados. Es un proceso ganador porque ya es tercero este fútbol femenino de Atlético Nacional. A mí me surge una duda. ¿Será que los intereses de Nacional en el fútbol masculino son muy diferentes al femenino? Porque en el femenino invierten, traen buenas jugadoras, terceras en Copa Libertadores. Y en el masculino solamente quieren sacar los juveniles para venderlos. ¿Será que no hay intereses económicos en el femenino más si en el masculino? Ojalá lo que hagan en el femenino sea un reflejo para dirigir desde lo administrativo al fútbol masculino. Bueno, muy bien. Nos quedan, ¿cuántas preguntas? Una más, una más. Buenas noches. ¿Quién nos habla y cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol, les habla Rafael Gaviria, gerente de Motos Pulsar. Para ustedes, ¿quién fue la figura del partido Chico Nacional y ahora de Pereira y Medellín? Rafa Gol, 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 gol. Pere, el partido de Nacional, ¿quién fue la figura para usted, Luciano? Nelson de Osa. Y de Medellín, Pereira, Chunga. Chunga, perfecto. Gustavo. Para mí, la figura de Nacional y Chico fue Jefferson Duque. Jefferson Duque. Y de Medellín, Deportivo Pereira, Chunga. Bueno, vamos con Velosa. De Nacional los dos, de Osa y Duque, espectaculares. Y de Medellín, Chunga. Para mí, Nelson de Osa el Nacional y el Medellín, Chunga. Uno no necesita ver un jugador 90 minutos para que sea la figura. Entró en el segundo tiempo, pase gol de Taquito y gol, de Elson de Osa y de Independiente Medellín el arquero Chunga. Rafa, ¿cómo le parece un Chunga hoy? ¿Usted qué le ha dado? Más barilla, Chunga, desde que llegó. No, no, con mucho respeto. No digan, no, no. No seamos bomberos, por favor. No, respetemos al director. Espera un momentico. ¿Cómo le pareció a Chunga hoy? No, 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 es que el tipo lo hizo bien. Lo que pasa, hay que momentos que aquí Chunga, Chunga, no brinda la garantía. Pero a mí no está el arquero que nos quieren pintar, que tiene muchas deficiencias. Hoy estuvo muy seguro, hoy salvó un partido. Esos son los arqueros que sacan... No, Rafa, seguro no es, suelta todos los valores. Pero son arqueros que saca partidos. Hoy le salvó a las papas de Medellín. O sea, que lo motivó haber estado en Selección Colombia. ¿Cómo? Lo motivó haber estado en Selección. Claro que estar en la Selección motiva a cualquiera. O sea, Chunga es muy buen arquero. A mí todavía no me he podido convencer de que, como Gustavo lo pinta, que es el súper arquero, no, es un arquero normalito. Hoy atajó muy bien. Felicitaciones, Chunga. Vea, figura, lo ha nombrado. Y en nacional a Nelson de Osa. Nelson de Osa, por ahí es la cosa. Sigamos. Bueno, voy a ir a la pausa comercial y ya regreso con ustedes. Permiso. Rafa Goli, el gran equipo. Estás viendo el Súper Debate. Estás viendo el Súper Debate. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros siete, el campo colombiano es bueno. ¿Cuál es su motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Estamos con las caseritas 30 años. Las rosquitas con tomate y chía. Riquísima galleta con mantequilla concha. Pan de yucas tostaditos. Mire qué rico. Besitos con chía salvado y quinoa. Las caseritas, una tradición familiar. Hecha sabor. 30 años creando la magia de un sabor incomparable. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta, en Vigado y en el sector de la Agua Catala. Las caseritas, un sabor incomparable. Estamos presentando el Súper Debate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Mañana lunes calificamos la actuación de Nacional de Medellín. Jugador uno por uno. Los calificamos uno por uno para que no lo pierdan. De 12 del día a 3 de la tarde en nuestra frecuencia. En 9.10 AM. En 100.1 de FM. 106.6 en FM. En YouTube, Rafa Gol. En vivo y en Facebook Live también. Y en nuestra online, Rafa Gol. Vamos a estar calificando a todos los jugadores. A ver quiénes se salvan. Bueno, tenemos ya los resultados de la jornada del fútbol profesional colombiano. La tabla de posición en la próxima fecha para que todos queden informados. Comenzamos. Comenzamos. Resultados de la liga. Envigado, 3. Deportivo Cali, 0. Pudieron haber sido 7. Jaguares, 1. Deportivo Pasto, 0. Equidad, 1. Aguilas, 1. Santa Fe, perdió 2-3 con Millonarios. Unión Magdalena, perdió Local, 1-2. Con Atlético Bucaramanga y se fue a la B. Atlético Junior, 1-11. Calda, 0. Boyacá, Chico, 1. Nacional, 3. Medellín, 1. Pereira, 0. Alianza Petrolera, 0. Deportes, Tolima, 1. Y falta América Cali frente al Atlético Huila. Bueno, las posiciones. Primero, Águilas, Doradas, 38 puntos. Segundo, Medellín, 35. Tercero, Tolima, 31. Muy bien, David González. Cuarto, América, 30. Quinto, Nacional, 30. Sexto, Millonarios, 29. Le falta un partido. Séptimo, Alianza Petrolera, 25 puntos. Octavo, Junior, 24 puntos. Novena posición, Deportivo Cali con 24. En la décima, Atlético Bucaramanga, 23. Deportivo Pasto, décimo primera, también con 23. Igual puntaje para Independiente Santa Fe, con la posición 12. Décimo, tercera posición, Perú, Magdalena con 22. Equidad con 20 puntos en la posición 14. Posición 15, Deportivo Pereira, 19. Y en la posición 16, Atlético Huila con 18. Los últimos del campeonato, el puesto 17, 11, Caldas, 18 unidades. El 18, Boyacá Chicó con 17 puntos. Puesto 19, Jaguares con 14. Y el último, Envigado, que pasa Envigado, le ganó al Cali 3-0, pero está de último con 12 puntos. Bueno, ¿cómo será la próxima fecha, señor González? Sequea. Águilas Doradas enfrenta Envigado, Deportivo Cali recibe a Jaguares, Bucaramanga recibe a La Equidad, Pereira recibe a El Junior, Millonarios recibe a Boyacá Chicó. Deportivo Pasto Independiente de Beijing será el próximo jueves a las 4 de la tarde. Once Caldas América, Atlético Nacional Petrolera es el jueves a las 8 y 20 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Huila recibe a Independiente de Santa Fe, Deportes Tolima con Unión Magdalena. Bueno, ahí teníamos entonces todos los resultados, la tabla de posiciones. El pobre Magdalena. ¿Qué pasa con el pobre Magdalena? Medio Indigestión ganó a La Nacional, a esos 8 días estaban haciendo fiestas. Le entró la roya, mejor dicho. Porque le ganaron a Nacional y hoy en día están llorando la B, que los vuelve a esperar con los brazos abiertos. ¿Quiénes fueron ya a la B? Se fue Unión Magdalena y mañana seguramente América dará buena cuenta de Atlético Huila porque está un pelo de irse a la B. Bueno, ya o sea que prácticamente quedó sentenciada Juan Diego la liga a la B. Prácticamente, Rafa, porque es que el tema con estos dos equipos les ha ido muy mal el tema del promedio. Entonces, al tener tan mal promedio, han cedido puntos y esto no les ha favorecido para nada. Ahí está Jaguares, por ahí como que, pero ya Jaguares me parece que está muy salvado y lo que tiene Huila prácticamente está sentenciado en el descenso. Y eso que el Unión Magdalena intentó hacer una buena remontada de puntos este semestre, pero no alcanzó y hoy ha caído a la B. Claro, y mire que Atlético Huila llegaron disquenudos inversionistas, que había mucha plata, pero entonces no invirtieron, gastaron. Porque al final el equipo es la tendencia a que se vaya a la segunda categoría. Y del Unión Magdalena, sí es un equipo tradicional, un equipo querido. Tengo familia en Santa Marta, pero teniendo un comunicadorcito que pelea con los jugadores, los directivos, donde no le ponen la mira a este equipo, ahí está el resultado. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, es problema de hecho. Mire, y además, además hay una cosa, hombre. Los directivos de Nacional que ya es que vamos a reforzar el equipo. Vinicius del Huila, del Huila de la B. ¿Qué? Están pensando con cabeza, con los sesos bien puestos. Refuerzo para Nacional Vinicius del Huila. ¿Cómo piensan de bien estos señores dueños y empleados, dirigentes? Porque no son dirigentes, son empleados de la dueña. Dirigentes de Atlético Nacional. Bueno, quiero que me regalen un número del 1 al 123, pero lo vamos a hacer para que todos tengan opción de ganar. Del 1 al 25, Luciano. El número 5 para Adriana López, de Barrio Moravia. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Y dice que los colores originales son amarillo y rojo. Responda la voz. Por supuesto, son los originales del equipo Matecaña, amarillo y rojo, que no lo utilizaron hoy para nada. Bueno, correcto. Gustavo, otro número, del 25 al 50. Del 25 al 50, claro, el 35, los puntos que tenemos. Socorro, Jaramillo, otra mujer del barrio San Javier. Tres personas ven el programa, tres mujeres. Tres personas, tres mujeres. Y dicen que los colores son amarillo y rojo. Perfectamente bien contestado. Señor Augusto. Del 50 al 75, no, Mauro. Del 50 al 75, a él. Sí, el 70, a él. A usted le gusta el 70. Joel Usuga, del barrio Fátima de Medellín. Dice que los colores, y allá cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, y los colores son amarillo y rojo. Señor Augusto. Del 75 al 100. Del 75 al 100. El 98. El 98 corresponde a doña Susana Marín, del barrio Manrique. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres, colores, amarillo y rojo del Pereira. Correcto. Don Lavo. El 120. El 120 para Jason Gómez, en el poblado. Allá cinco personas están viendo el programa en este momento. Dos hombres, tres mujeres, y dice que los colores son amarillo y rojo. Perfectamente bien contestado. Y nos vamos para los vitrinazos. Luciano. Sí, señor. A don Humberto y doña Elvia en el estadio. A Félix y Diego en el gimnasio Boditez de Belén. Bueno, tengo unas fotos aquí para presentar. Así que, amados, harás que cumplió años allá en el Coco. Felicidades también para el Colegio La Inmaculada. Primer lugar en competencia de purrismo Inter. Para Carlos Arturo Álvarez, pastor de IPUC en San Cristóbal. Para Jefferson, Eduardo, diseños y acabados JR. Para Leidy Amariles y Héctor Villada en Montallantas Magdaleno. Carlos Mario y Julián Urquijo en AK-47. Julio César Aguirre y esposa que se llama Ruth Aristizábal. Los estamos saludando a esta hora. Bueno, en Copacabana, Juan Vázquez. En Girardota, Diego Agudelo. A Juan Cruz y señora Luz Delgado. A doña Diana Patricia Hernández Orozco. A Nicolás Gaviria y en Medellín, Rizaloca y Juan Machado. Para Juan Vázquez y su familia, que no se pierden el programa cada ocho días. Para el profesor José Montero Solano en Distracción Guajira, que está ahí cumpliendo años. Felicitaciones, profe. Y siga adelante con su Academia Puro Talento, sacando las futuras estrellas del fútbol colombiano. Para Mercedes Ricaurte y para su sobrino Esteban Pulido. Mercedes Ricaurte, hincha de Medellín. Y Esteban Pulido, hincha del cuadro deportivo Pereira. Abrazo especial. Y para don Jaime Llano en el municipio de Bello. Vitrenazo para mi amigo Rubén Darío Lejalde de la Danza del Sol, Caretorta, nuestro amigo que se va a aliviar mucha recuperación. Fortaleza Manuel Alejandro Moreno, su padre Manuel Moreno, hinchas del equipo Atlético Nacional. Y como Velosa tiene tanto saludo, me dice que salude a la familia Romero, hincha de Millonarios en Bogotá. Bueno, me queda un vitrinazo. A ver, Máster. Si me lo coloca ahí, Máster. Bueno, estábamos esperando ahí que nos colocaran el vitrinazo. Tengo vitrinazo acá entonces para Paula González. Y desde luego para su señor padre que nos mandó la foto, mi estimado Giovanni Escobar. ¿Cómo está? Carlos Arturo González. Carlos Arturo González Patiño y a su hija Paula González. Quedan saludados. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace muy confiado. El próximo domingo por elecciones estaremos ausentes, no tendremos programa. Así que para Doña Ana en Bogotá, un beso, un abrazo para Ruth y Arianna Larmosa. Feliz noche, Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.